Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. ¡Bombazo! Fabricio Romano confirmó que Brickton ya se despidió de Moisés Caicedo para venderlo a Chelsea, Moisés Caicedo fue una de las máximas figuras que tuvo Brickton en toda la temporada. El ecuatoriano hizo un gran papel a lo largo de toda esta histórica temporada de las gaviotas, donde por primera vez se lograron clasificar a un torneo internacional, hicieron la mejor participación en Premier League de toda su historia. Moisés Caicedo quedará en la historia de Brickton, pero ya es tiempo de dejarlo salir. En el pasado mercado de fichajes, los gigantes mundiales se pelearon por Moisés Caicedo, pero Brickton le cerró las puertas y no le permitió su salida, prometiéndole que para el siguiente mercado de fichajes se va a poder ir, y esa promesa la van a cumplir. Así lo confirmó el tan reconocido periodista Fabricio Romano, quien en sus redes sociales publicó lo siguiente. El entrenador de Brickton, Roberto de Servi, le dijo a Moisés Caicedo en enero que se quedara en el club hasta junio a pesar de las grandes ofertas, y luego prometió venderlo en verano en caso de una buena propuesta. Se respetará el pacto. El Chelsea sigue interesado en Caicedo, pero es una carrera de tres clubes. Fueron las palabras de Fabricio Romano en su cuenta oficial de Twitter, donde nos confirma una promesa de Brickton a Moisés Caicedo, que esperan cumplir, siempre y cuando lleguen buenas ofertas, pero así mismo nos asegura que... Hay tres equipos que están detrás de los pasos del tricolor Moisés Caicedo, los cuales se pelean por el ecuatoriano. Sin lugar a duda Moisés Caicedo dará el salto de calidad tan anhelado. Y lo veremos en un equipo gigante mundial, cada vez solo se confirma la salida del ecuatoriano de Brickton. Y hoy, hasta un personaje tan importante en el mundo de las informaciones como Fabricio Romano lo confirma. Chelsea es uno de los máximos interesados, pero hay otros también detrás del tricolor. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Te gustaría ver a Moisés Caicedo en el Chelsea? ¿O crees que debe tomar otra oportunidad? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 24 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.